Se estima que en todo el mundo se han contagiado de COVID-19 al menos 90.000 trabajadores de la salud y es posible que la cifra sea el doble. Con reportes de escasez continua de equipos de protección, dijo hoy el Consejo Internacional de Enfermeros, la enfermedad ha matado a más de 260 enfermeros. Informó la agrupación en un comunicado instando a las autoridades a mantener registros más precisos para ayudar a prevenir la propagación del virus entre el personal y los pacientes. El CIE con sede en Ginebra dijo hace más de un mes que 100 enfermeros y enfermeras habían muerto en la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 que surgió en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado. La cifra de infecciones entre los trabajadores de la salud ha aumentado de 23.000 a más de 90.000, pero todavía es una subestimación porque no cubre a todos los países del mundo, dijo Howard Canton, director ejecutivo de CIE.